¿No estás hablando otra vez con el mismo pavo? ¿Qué pavo? El mismo con el que hablas todos los putos días. ¿Qué pasó aquella tarde? ¡No es una puta puta! Me pregunté después con lágrimas en los ojos, entre los brazos de mi padre, y entre sollozos y oficinas policiales entendí que la culpa no puede anidar en mí. Juntas somos más y nunca menos, porque juntas somos más fuertes. Prou, 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 prou. Diguem prou a la violencia masclista. La implicación de todo el mundo es esencial. ¡Gracias por ver el video!